Yo creo que se le perdió el miedo a una ultraderecha que era abstracta, que no era concreta. Pero en el momento en que ha aterrizado y ha empezado a poner sus condiciones, y el Partido Popular ha comprado toda la ideología reaccionaria de Vox, el odio a las mujeres. Fíjese que ya no quieren hablar de violencia machista. La comunidad valenciana, este fin de semana, hemos tenido una asesinada de la comunidad valenciana, asesinada a manos de su marido con su hijo de 12 años presente. Y ayer la presidenta de las Cortes Valencianas, puesta con los votos del Partido Popular, porque Vox no ha ganado las elecciones en la comunidad valenciana, pero la presidenta de las Cortes es de Vox. ¿Se aparta del minuto de silencio para condenar a esa mujer asesinada? ¿Eso es lo que ha puesto el Partido Popular? ¿Eso es lo que ha generado el Partido Popular en la comunidad valenciana? Entonces, el odio a las mujeres, el odio al colectivo LGTBI, que la semana pasada celebrábamos el Día del Orgullo. Y hay poblaciones como en Náquera, que se han prohibido los minutos de silencio a las víctimas de violencia machista, y se han prohibido las banderas LGTBI en los balcones del ayuntamiento, ojo, que han empezado a sacar todos los ciudadanos la bandera LGTBI a los balcones de la sociedad. Es que lo que estamos viendo es que en derechos laborales quieren retroceder 10 años, pero en derechos del colectivo LGTBI, 20 años. En derechos de las mujeres, Vox quiere derogar la ley del aborto, 40 años. Y ya, si empezamos a hablar de la censura a las películas de Disney, porque salen un beso, porque sale un beso entre dos mujeres en la España del año 2023, es increíble. Entonces, yo no creo que la gente le haya perdido miedo a la ultraderecha. Hay mucha gente de derechas, mucho votante del Partido Popular, y si me estira votantes también de Vox, que no se creen lo que están haciendo, porque son mejores que sus dirigentes.